Luzan los caminos, donde el mar suspira por venir, donde busca la paz el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo está en los corazones, un bello sueño queda para mí, voy descandando siempre sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas, después de conocer a Organgarín, los chicos tomándose una birra, pongamos que hablo de Madrid. Los pájaros visitan el retiro, el más bello y romántico jardín, el amor navegando por su estanque, pongamos que hablo de Madrid. El sol brilla encantado en su atalaya, mirando la ciudad con más postín. Hay flores frescas siempre en tu ventana, pongamos que hablo de Madrid. Cuando la muerte venga a visitarme, que no me lleven hasta donde nací, porque de aquí me voy directo al cielo, pongamos que hablo de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!